tucutucutum, 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 laicamente, laicamente, laicamente. Bueno, yo les diría a los candidatos que tienen una oportunidad histórica de legislar a favor de la vida y la salud de las mujeres y despenalizar el aborto en todas las causas, porque nosotras tenemos derecho a elegir sobre nuestra reproducción y a que todas nuestras maternidades sean deseadas. Una petición urgente es una verdadera democratización de la educación, calidad real, acceso a condiciones dignas de educación, sobre todo en los sectores rurales. Creo que es importante que el Estado garantice una justicia donde no solamente se piense en castigar al agresor, sino que se piense también en la familia que ha sido huérfana, donde ha entrado la violencia machista. Conoce tus derechos para decidir laicamente.